En los titulares de hoy destacamos la urbanización afectada por los apagones durante la celebración de las fiestas navideñas y de Año Nuevo, debido a la avería de algunos transformadores. Así es, lo veremos durante el desarrollo de este telediario. Conozcamos primero la actualidad deportiva con Kachina. Buenas noches. Buenas noches, Esimi. Cada día queda menos para la Copa de África. Para ello, Guinea Ecuatorial tiene programado un amistoso de preparación antes de la CAN. Será contra Djibouti y se disputaría el 9. Comenzamos este telediario informando que Malabo recupera parcialmente la normalidad después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Atrás han quedado las largas colas, los atascos y numerosas compras, aunque para el Día de Reyes se espera que haya mucho movimiento. Por unos días la capital respirará un ambiente tranquilo, mientras los ciudadanos recobran energías y se preparan para el Día de los Reyes. Tranquilidad en el tráfico, normalidad en las tiendas y supermercados y, sobre todo, ambiente tranquilo en las comunidades y en las calles de Malabo. En el mundo cristiano, la festividad de Navidad es la conmemoración del nacimiento de Jesucristo. La palabra Navidad como tal responde a la manifestación de ciertos valores que durante estas fechas cobran un significado especial. Valores como el amor, la paz, la alegría, el afecto, la generosidad, la unidad, reconciliación, gratitud, la esperanza, entre otros muchos más propios de esta época, se encuentran representados en las creencias religiosas del cristianismo. Sin embargo, por lo general se suele presentar el aumento del consumo, en especial para la compra de alimentos, para celebrar las cenas familiares y de regalos para colocar bajo el árbol de intercambios. En tiempos actuales, la Navidad y Año Nuevo suele ser la época de mayores desembolsos, razón por la cual se recomienda tener disciplina financiera para evitar gastar el dinero que no se tiene, algo que si bien está comprobado, suele perturbar las finanzas personales en los siguientes meses. La ciudad de Bata también vuelve a la normalidad tras las fiestas navideñas. La Administración Pública ha retomado sus actividades este martes. Después de disfrutar de las festividades del fin de año, los funcionarios de la Administración Pública de Bata han retomado sus actividades cotidianas. Con el comienzo del Año Nuevo, los empleados del sector público de la ciudad de Bata regresan a sus trabajos para continuar con su labor en beneficio de la ciudadanía. Todo ha pasado muy bien y estamos ahora de regreso a la Administración Central de Bata para continuar los trabajos de la Administración, porque lo que nutre la Administración es estar en el trabajo. Los funcionarios de la Administración Pública aseguran continuar con su labor en pro de la ciudadanía, garantizando la prestación de servicios, así como el cumplimiento de sus responsabilidades en beneficio del bienestar colectivo. Yo llamaría a la población inecuatoriana que respetemos el trabajo, que respetemos el trabajo y la gente que aún está en el embrión, que vuelvan al trabajo porque el trabajo dignifica. Se espera que con el retorno de los empleados del sector público a sus actividades habituales, la gestión administrativa sigue siendo eficaz y comprometida con las necesidades y demandas de la población. Cambiamos de tema. Llega enero, el mes al que muchos denominan mes de la crisis. Un equipo en este telediario ha hablado con los ciudadanos sobre este tema y algunos han respondido que ya no les afecta como en los años anteriores. Escuchen. Después de la conmemoración de las fiestas de Navidad y fin de año, nuestra redacción se ha entrevistado con algunos ciudadanos de Bata para conocer sus experiencias con respecto al manejo de gastos durante dichas celebraciones. Yo creo que he gastado lo mismo, tanto en la Navidad porque tengo muchos hijos y nietos. Con mi mujer en casa, los familiares, mis yernos han acudido al final del mes, al final del año, el fin del año, el día primero. Han tomado, han bebido, han comido muy bien. Comida, algunas vestimentas, entre otras cosas. Sinceramente, año nuevo, porque gastamos, compras comida, bebida, cena familiar y Navidad, todo eso solo para los niños. Las respuestas recopiladas en esta jornada revelan una variedad de perspectivas desde aquellos que planificaron con antelación y controlaron sus gastos, así como aquellos que admiten haberse excedido en su presupuesto. La Navidad sí que yo he gastado más porque tengo nietos, tengo hijos, tengo todo. La forma que yo gasto en la Navidad es muy grande que el año nuevo. Los ciudadanos han destacado la importancia de establecer un presupuesto previo a evitación de muchos gastos, como es el caso de este padre de familia que lo tiene controlado para afrontar el primer mes del año, que para muchos suele ser muy difícil. Lo puedo tener para mantenerse, porque los niños hasta ahora, unos están en las vacaciones y los otros están en casa. Yo creo que he debo guardar algo, aunque al banco yo creo que hay algo allí para poder ir a retirar y festejar más el año nuevo. El hecho de que hayan fiestas no quiere decir que todo lo que uno tenga, tenga que invertirlo completamente. Estas experiencias compartidas pueden servir de reflexión para aquellos ciudadanos que buscan mejorar su manejo financiero en futuras celebraciones. Una de las zonas más concurridas por los ciudadanos de Malabo durante la celebración de las fiestas navideñas ha sido el paseo marítimo, debido a la diversidad de actividades de ocio que ofrece el lugar. El paseo marítimo de la capital ha sido uno de los principales lugares elegidos por varias familias para disfrutar de las fiestas, las múltiples ofertas comestibles y de bebidas, y el buen tiempo que se registra actualmente en Malabo, son las causas de esta decisión. A partir de las 17 horas se puede ver a muchos ciudadanos, algunos disfrutando de las vistas, otros practicando deporte y el baile, mientras los más pequeños gozan de las diferentes atracciones del lugar entre amigos y familiares. A pesar de que nos encontramos a día 2 de enero, varias familias siguen acudiendo igualmente aprovechando el parón escolar para continuar disfrutando de sus niños y las maravillosas vistas que ofrece el paseo marítimo de Malabo, que ha constituido uno de los principales focos de diversión durante la celebración de las fiestas navideñas y el año nuevo. A su atractivo natural frente al mar, el paseo marítimo de la capital, se le adiciona el sello que le imprime cada uno de los restaurantes situados en ese litoral costero comprendido entre los chiringuitos, terasas y el panorama, donde el buen servicio y la variedad de ofertas comestibles y de bebidas son cartas credenciales para atraer a tantos visitantes. Ha sido una de nuestras noticias del día. Siale, la urbanización de San Juan, la de Maqueda y otras más, son algunas de las comunidades de Malabo que han pasado la noche del 24 y el 31 a oscuras por la avería de algunos transformadores de suministro eléctrico. La urbanización Maqueda, conocida como Móstoles y Torejón, Banapá, Siale, son algunos de los barrios que han celebrado el año nuevo sin luz. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo han sido diferentes para residentes de los barrios San Juan, Móstoles, Torejón, Siale, Pérez y otros más, a quienes les ha faltado el fluido eléctrico durante las últimas dos semanas. Bueno, las fiestas las he pasado bien, pero el único inconveniente que hubo fue el día primero, el día 31, que cuando se fue la luz a las 10. ¿Y cuándo ha llegado la luz? La luz ha llegado ayer por la tarde, pero todo bien. El 24 se fue la luz y volvió el 25, volvió a ir el 31 a las 10, justo cuando iba a ver la gala esta de fin de año, es cuando se fue, y volvió a ir por la tarde. La Dirección Técnica de Segesa sigue trabajando para remediar esta situación que ha impedido que los residentes de algunos barrios de Malabo disfruten por completo las fiestas. Este pasado fin de semana, la Fundación Constancia Manguenzocomo se solidarizó con algunas familias con escasos medios en varios consejos de poblados del distrito de Añizoc y Mongomellén por motivo de la conmemoración de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La Fundación Constancia Manguenzocom sigue llevando alegría a varias personas en estas fechas tradicionales de fiestas navideñas y de Año Nuevo con su programa de reparto de kits de alimentos a las familias con escasos medios. Entonces, el equipo de voluntariado de la Fundación Constancia Manguenzocom, enclavado en la circunscripción provincial de Huelenzas, ha atendido a una totalidad de 21 familias en la jurisdicción de Baleadolí de los Bimbiles actual Añizoc y 17 en la jurisdicción municipal de Mongomellén, por donde iban atendiendo a personas en situación precaria, gente enferma y personas abandonadas por sus familiares en los consejos de poblados de Añizoyenken, Dumasí, Ebumasí, como los varios adyacentes de esta jurisdicción territorial. Precisando que durante la recepción de estos kits de alimentos, los beneficiarios agradecían el gesto altruista de la Fundadora por crear una institución solidaria de ayuda a los más necesitados. En este mismo punto, el equipo de voluntariados de la Fundación Constancia Manguenzocom, enclavados en la jurisdicción de Huelenzas, han donado un lote de material sanitario a la directora del Hospital Distrital de Añizoc, un gesto que también ha sido valorado y agradecido por todo lo alto por parte de los sanitarios de esta jurisdicción. En esta misma línea recorrían cada uno de los barrios que se encuentran en el municipio de Mongomellén para ir desarrollando la misma actividad a las 17 familias detectadas en esta jurisdicción municipal con escasos medios. Cada 2 de enero se celebra el Día Internacional de la Policía en homenaje a los funcionarios del Cuerpo de Seguridad en Activo y a los fallecidos durante el servicio por su compromiso y dedicación al mantenimiento del orden público. Esta efeméride se originó en México a raíz de los sucesos ocurridos el 2 de enero de 1927. Este día se celebra en diversas partes del mundo en fechas distintas, pero con una misma finalidad que es la de honrar y reconocer la labor desempeñada por los funcionarios policiales en el resguardo del orden público y la seguridad de personas y bienes. En Guinea Ecuatorial, al igual que en otras partes del mundo, los policías durante sus labores están expuestos constantemente a un sinfín de peligros, los cuales han llevado a varios de estos a perder la vida. Por esta razón, igualmente se rinde un merecido homenaje póstumo a los oficiales de policías que fallecieron en el cumplimiento de su deber. Para el festejo de este día, en algunos países se realizan desfiles, actos conmemorativos, reconocimientos y, como no, condecoraciones. Un año más, la productora TNO ha llevado a cabo en Batao su macroconcierto musical de fin de año con la participación de gran parte de los artistas de esta firma musical. Efectivamente ha sido un macroconcierto musical fin de año que tradicionalmente ofrece la productora TNO al público de la jurisdicción de Bata como parte de despedirse del año anterior y la correspondiente entrada del año nuevo. Ha sido una multitudinaria presencia del público de Bata quienes han llenado la zona de la Torre La Libertad del Paseo Marítimo para presenciar estas actuaciones musicales. Y han sido, entre otros cantantes, Nene Bantu, Céline Samurai, Petit Chaval, Texon Bisumbi, Castel Molón, además de otros que forman parte de esta gran productora de Teodoro Yemobianamango y como es de costumbre, cada uno daba a conocer su saber hacer musical al público. También lo hemos destacado en portada. Este pasado domingo se ha producido un incendio en la comunidad de vecinos de Dimbala, en Mongomo que ha dejado sin hogar a varias familias. A consecuencia de un cortocircuito eléctrico, la familia de Amelia Anchamonkwa de Akeraroshin, en su vivienda, esta pasada jornada en la ciudad de Mongomo al ser consumida en casi 20 minutos por el incendio resultante. Entonces, la vivienda era semipermanente con 6 habitaciones, comedor, cocina, baño, un bar de ocio, además de una buena cantidad de enseres personales que desafortunadamente han sido reducidos a cenizas a pesar del esfuerzo desplegado por la vecindad, quienes además habían logrado salvar de milagros la vida de un menor que estaba ya inmerso en medio de un intenso humo. Entonces, perder una vivienda en estos tiempos de crisis es duro golpe, manifestaban los vecinos, teniendo en cuenta el sufrimiento que había pasado la familia para poder levantar la misma. De hecho, pedían ayuda a los pudientes de esta zona comunitaria y de la jurisdicción de Mongomo en general, para poder ayudarles a levantar este esfuerzo que han perdido en 20 minutos. Y en ese mismo punto, las autoridades encargadas de administrar el fluido eléctrico en Mongomo pedían a la población a no seguir manipulando la electricidad teniendo en cuenta las consecuencias que pueden acarrear cuando ciertos individuos manipulan sin permiso ni conocimiento los almarios y cajas eléctricos. Más titulares. La empresa Martínez Hermanos cuenta con una nueva sucursal en la ciudad de Vivín. Según la directiva, se trata de cumplir con los objetivos propuestos por esta firma, cuál es hacer llegar sus productos a toda la población de Guinea Ecuatorial. En un recorrido pasamos por la ciudad de Vivín y hemos encontrado a los habitantes de esta comarca contentos por disponer de un nuevo centro comercial del Grupo Martínez Hermanos. Por mí solo a mí me parece muy genial porque aquí estaba muy cerrado desde hace no sé cuántos años y actualmente lo han vuelto a ver. Se ahorran los precios, los artículos, los veo mejor y bonitos. Los precios son normales, hay buenos productos y nuestro punto de vista es que ellos llegan, hacen sus compras y están a gusto. Este supermercado que se encuentra ubicado estratégicamente en el casco urbano de la ciudad de Vivín se está sumando, según alegan los residentes de esta vía, a la buena causa de poner al alcance de todos productos alimenticios de diferentes tipos. En este espacio relatamos sobre los diversos sectores que abarca la firma Martínez Hermanos en la actualidad, un trabajo que día a día está recibiendo mayor fortalecimiento en muchos de los lugares que opera. No se alejen porque enseguida llega Katsina con la actualidad deportiva. Amistoso Guinea Ecuatorial Djibouti, este sería el partido de preparación del combinado nacional antes de la Copa de África. El encuentro de carácter amistoso ha sido anunciado por la Federación Djiboutiana de Fútbol a través de sus redes sociales y está programado para el 9 de enero de 2024. Los preparativos del Zalán declaran la 34ª edición de la Copa de África de Costa del Marfil. Parece que ya estarían empezando a coger forma. Tras la publicación de la convocatoria oficial de hace unos días, se hace saber de un partido amistoso contra los ribereños del Mar Rojo de Djibouti. La información la ha confirmado la Federación Djiboutiana de Fútbol a través de sus redes sociales, donde hacían saber de un encuentro amigable que está programada para el día 9 de enero en una sede que hasta ahora no ha revelado el órgano rector del fútbol djiboutiano. Por otra parte, la Federación Djibouti ha publicado la lista de 20 convocados para enfrentarse al Dala Nacional, una lista que integra futbolistas de la liga local, siendo el AS Arta Solar 7, club malahorriado del país, el equipo que más jugadores aporta, con un total de 20 futbolistas. Además, en la lista aparecen integrantes de clubes como el ASPORT o el Djibouti Telecom. El partido amistoso entre Guinea Ecuatorial y Djibouti será el primero entre las dos formaciones y servirá de preparación para el grupo que dirige Juan Michoobian antes de iniciar su andadura en la Copa de África de Costa del Marfil 2023. Es habitual verle jugar al míster Juan Michoobian con un 4-3-3 y posiblemente podía repetir el once con el que disputó la pasada Kahn, ya que la lista de convocados se repite. En la portería está por seguro que veremos al arquero Jesús Sobono, titular indiscutible en la alineación del míster Juan Michoobian. En la línea de defensa estaría formada por Carlos Acapo, Saúl Coco, Esteban Orozco o Charles Undewisi y en el carril izquierdo, Basilio Ondón. Mientras en la línea de centrocampistas estaría compuesta de José Machín, Pablo Gannet, Iván Salvador Edu y Alex Balboa Banderas. Y como delanteros, Federico Vicoro acompañaría a Emilio Jue como falso delantero. En la lista de los retenidos no hay muchas sorpresas, a salvo el regreso del delantero Salomón Obama para aportar gol en la escuadra de Juan Michoobian. Se destaca también la convocatoria del delantero del Cano Sport Academy de la Liga Local, José Nabil Ondó. Se trata posiblemente del gran tapado de la lista, ya que últimamente Juan Michoobian no contaba mucho con los jugadores que militan en la Liga Nacional de Guinea Ecuatorial. Los convocados internacionales llegarán próximamente para concentrarse en el país antes de partir rumbo a... Por veteranos exfutbolistas de la región continental han despedido el año con un encuentro amistoso donde se han vuelto a reunir varias caras conocidas del fútbol nacional. El objetivo era acercarnos más, porque ya sabéis, en los días de hoy muchos compañeros han muerto sin saber dónde están. Entonces hemos hecho un acercamiento, es un grupo de acercamiento de familia, para que sepamos dónde se encuentra cada uno. Y luego hemos aprovechado que después de eso, el ocio, que es el fútbol, Entonces para compensar la edad, vale, que uno que corre tiene un año más que el que no corre. Entonces ya veis, se dice el deporte es la salud. En este pasado amistoso han participado jugadores como Pibe Vivina, Není Neloi, Otopopo, Maile, entre otros. Jugadores que en su día, algunos de ellos, defendieron los colores de nuestra bandera de la selección nacional. En este encuentro, los veteranos se han enfrentado a los jóvenes de la localidad de las siete provincias, a unos kilómetros de la ciudad de Bata, con el objetivo de volver a reunir a los viejos compañeros, con los que compartieron equipo en la Liga Nacional. Tras el saque inicial, los veteranos dominaron los primeros minutos de la contienda, con posesión de balón, juego de combinación, hasta que el cansancio empezó a notarse en el físico de estos exjugadores. Después de los 60 minutos que ha durado este choque, el encuentro ha finalizado en empate a uno, a pesar de las numerosas ocasiones de los dos equipos. De hecho, la calidad de estos exjugadores futbolistas ha asombrado al público presente en este campo. Es una generación de tercera, casi la única que ha habido en Guinea. Entonces el partido ha empezado como que no cogíamos el ritmo. Ya veis, es el primer partido de la primera experiencia, siempre pasa. Más el factor campo, que no ha sido a favor de nosotros por la edad. Entonces en la segunda parte ya hicimos estrategias, como sabéis que los veteranos, no, corremos poco y luego la cabeza es la que juega los pies. Entonces la impresión muy buena para un primer partido, muy buena. Estamos contentos todos por el empate, no viene mal. Sí, mi consuelo, esto ha sido todo en los deportes. Gracias, Cacina, por toda su actualidad deportiva. Recordarles que a partir de este miércoles a las 20 horas podrán seguir un reportaje resumen de todas las actividades del vicepresidente durante el 2023. Hasta aquí Tiempo de Noticias, volvemos mañana con más noticias. Buenas noches.